Como decía el pasado 25 de octubre, Euskal Herria Bildu de Bilbo, iniciamos el proceso electoral. Como dijimos, en el acto realizado en el Paraninfo, pretendemos impulsar un frente popular para aunar fuerzas. Aunar fuerzas y superar las políticas caducas del bloque PNV-PC y PP de Bilbao. Para continuar así, tejiendo una ciudad a la medida de las necesidades y de las aspiraciones de la ciudadanía bilbaina. Y no bajo la sumisión del gran capital, que tan solo acarrea paro y recortes, tal y como sucede día a día y lo podemos ver. Los casos de corrupción hechos públicos estos últimos días, estas últimas semanas, son muestra de la descomposición del sistema actual. La ciudadanía dice, basta, es hora de cambiar las cosas, pero de raíz. Una amplia mayoría reclama cambios estructurales y profundos, también en Bilbao. Y para ello, dijimos también en el Paraninfo, creemos que para hacer frente al bloque de la troika, es decir, al bloque del PNV-PP y PSOE, es necesario que la ciudadanía nos constituyamos como motor del cambio. Dijimos también, entonces, que tendríamos nuestra mano a las personas que comparten con Euskal Herria Bildu la necesidad de desbancar a este bloque del PNV, el PSOE y el PP. Pues bien, lo dicho el 25 de octubre, lo ratificamos hoy aquí. Y esto no es nuevo, puesto que Euskal Herria Bildu no es sino una fuerza de política popular, tal y como hemos demostrado a lo largo de esta legislatura, pisando la calle, trabajando en los barrios y solventando directamente y de la mano de los vecinos y vecinos cuestiones y problemas que generan preocupación. Porque partimos de la idea que la mejor gobernanza es el de la ciudadanía, el pueblo es el mejor alcalde y la institución debe de estar a su servicio. El ayuntamiento tiene que garantizar el bienestar de toda la ciudadanía y todos los derechos para todas las personas, como no nos cansamos de repetir una y otra vez a lo largo de estos tres años y medio. Por lo tanto, trabajaremos con mayor intensidad y ambición, si cabe, en la línea de lo hasta ahora trabajado, con la capacidad y responsabilidad mostrada durante esta etapa, tomando como eje la participación ciudadana. Y, en este sentido, tenemos que recordar que a este proceso electoral venimos después de un proceso participativo que iniciamos el curso pasado, con el objetivo de realizar un diagnóstico de la ciudad. Fruto de aquella labor colectiva valiosísima para nosotros que reunió a 200 personas, tanto opiniones cualificadas como personas interesadas, es la fotografía que obtuvimos área por área. Como recordaréis, complementamos aquí el diagnóstico con las jornadas abiertas que realizamos abiertas a toda la ciudadanía en marzo y ahora este diagnóstico lo colgaremos en la red, en nuestra web, bilbo.euscalerriabildu.eus, junto a un cuestionario para recabar las opiniones ciudadanas. ¿Todo esto para qué? Pues para conformar entre todos y todas la hoja de ruta de Euskal Herria Bildu para los próximos cuatro años. De este modo, y dentro de la dinámica continuada de Euskal Herria Bildu, nos reuniremos con los diferentes agentes y movimientos sociales de Bilbao las siguientes semanas, para trasladarles nuestro diagnóstico y recoger sus aportaciones al respecto. Asimismo, iniciaremos dinámicas participativas en 25 barrios de Bilbao para elaborar los diagnósticos de cada uno de ellos, en estrecha colaboración con las vecinas y vecinos, como habitualmente solemos hacer. También realizaremos los siguientes meses tres ejercicios participativos en torno a tres ejes fundamentalmente estratégicos para la comprensión y planificación de la ciudad. Haremos hincapié en un modelo de ciudad al servicio de la ciudadanía, en políticas sociales y económicas como punto de partida y objetivo en las personas, y en un modelo de ciudad inclusivo a través de la cultura vasca y el euskera. Empezando por este último, el próximo 11 de noviembre realizaremos una mesa redonda en la sede de la Plaza Nueva de Euskal Zendía, donde el sociolingüista Acher Rodríguez y el pensador e investigador Imanol Galfarsoro expondrán sus ideas bajo el título Euskal Duntasun Urbano Arembilla – Nuevos caminos en Bilbao. El primer ponente situará la realidad de la euskera en Bilbao en clave de futuro, presentando y poniendo en cuestión los diferentes modelos de política lingüística a nuestra disposición. El segundo ponente pondrá en cuestión el discurso multicultural actual, utilizando conceptos como la subordinación y la hegemonía para repensar los cimientos de toda convivencia democrática. Esto será a las 7 de la tarde y dinamizará la sesión de trabajo Alba Fatuarte. El segundo ejercicio participativo lo realizaremos en torno a los procesos de configuración del poder popular. Para ello contaremos con la presencia de Juan Carlos Izaguirre, alcalde de Donosti, Yule Goicochea, profesora de la UPV y un miembro de la SCUP en Barcelona. Analizaremos modelos de gobernanza popular, observando procesos de municipalismo en una gran urbe como es Barcelona. Esto tendrá lugar el 16 de diciembre en La Lóndiga. Por último, abordaremos el tema del urbanismo. El modelo llevado a cabo las últimas décadas en Bilbao por el bloque PNV-PP-PSE ha tocado fondo. Prueba de ello es la ruinosa situación en la que se encuentra el supuesto buque insignia de la transformación de la ciudad, la sociedad Bilbao Ría 2000, o mejor dicho, Bilbao Ruina 2000. Con un agujero de 165 millones de euros, nada más y nada menos. También reflexionaremos sobre la brecha cada vez más preocupante entre los barrios y centro, fruto de la construcción de la ciudad a expensas del gran capital y dando la espalda a las necesidades de la población. Trataremos los aciertos y errores de este modelo y analizaremos otras opciones y nuevas oportunidades de la mano de ponentes que desvelaremos más adelante. Si queréis preguntar algo. Xavi es profesor de la Universidad de Deusto y colabora con nosotros en el grupo de participación que conformamos en Euskal Herria Bildu, que estuvo aquí en Bilbao desde el inicio de la legislatura. Ese grupo de trabajo se ha encargado a lo largo de estos cuatro años de desarrollar todas las políticas de participación que hemos hecho y todas las jornadas que fuera de este ayuntamiento hemos realizado en los últimos tres años. Eres miembro de la comisión, pero trabaja como profesor de la Universidad de Deusto. ¡Ay! Pues es que recasco. Es que recasco, don Ori. ¡Ay!